Recupera Gutiérrez, está con prosperity, llega Pérez, adentro para el segundo gol, espera González Viga. Pérez. Tarjeta de qué color, roja para Mossos, se queda con ese Atlético Tucumán. De riojo vi una trompada del Mossos, que habrá que observar... Mirá, 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 Mossos cara a cara con el árbitro, cara a cara lo viene tocando, está loco Mossos, está loco Mossos, está cara a cara. Lo tocaba de, lo agarraba del cogote. Terrible lo de Mossos con el árbitro, los que no lo pueden parar. Vamos a ver si hubo lo que pedían todos, el codazo, el trompazo sin pelota Gutiérrez y la reacción de Mossos que no lo pueden parar. Luquetti lo abraza, se lo quiere comer, le quiere pegar a Luquetti, Mossos. Ustedes están viendo todo, ¿no? Pablo. Sí, entra la policía para separar. Ahí está Beto Medore, uno de los profes que tiene el negro de Rodríguez, ahí se lo lleva Beto Medore. Mossos están nerviosos, muy mal. Esta reacción pareciera que, Mossos dice que, le dice de todo el juez de línea, la gente, muy nervioso. Él dice que no fue, no hizo nada. Ahí está, a ver, a ver, hay un cortito ahí. Ahí ya no lo vemos. A ver ahora, cabezazo. Está el cabezazo, ¿no? Sí, está el cabezazo. También provocado por Gutiérrez que también lo va a buscar, ¿eh? Para mí se le vivió en Hidro 2, o por lo menos amarilla para Gutiérrez. Roja directa, mire cómo se le pone cara a cara. Lo agarra, lo agarra del cuerpo también. Va a tener una sanción muy grande, Mossos. En desventaja... Gracias.